La pata es la patina Si desde el principio wey Pues muevele Subele si quieres, ya esta todo Ya wey Es que es la calidad wey Ahí el del video esta en patas Estas enamorado Hector De la madre wey De quien? De donde me pesa chica? Carolina Quien es esa? Cual caro wey? La de Santa y wey si de Puñeta Lo va a decir wey? Lo va a ver en Youtube No hay pedo No porque? Me extrañas? Que le quisieras decir en estos momentos wey? Me la quiero mucho Que la amo Y que este pinche video Bueno no es un pinche video Que tiene el video? Me recuerda mucho a ella Y esperamos estar en el concierto de hoy Baja ya salio anuncio Ah esta bien, esto lo va a ver Esto va dedicado para caro Lo va a subir a Youtube No mas no vas a llorar wey eh No mas no vas a llorar wey eh Jajaja Gracias por ver el video.